¡Suscríbete al canal! Bueno, para ser sincero, me impresionarías muchísimo. Impresionarte, Kate. Es lo más fácil que hago cada día. A ver, hablemos en serio. Zavala, yo siempre hablo en serio. ¿No se nota? Y Coran, ¿qué has averiguado? Parece que algo o alguien ha saboteado los sistemas de defensa. La radio está fallando desde que empezó la fiesta. Los sensores fuera de la muralla se han apagado. Quizás sea por la tormenta. Quizás sea... Y Cora, ¿qué captan los satélites? Nada. Eso es bueno, ¿no? No. Quiero decir que no están ahí. No hay satélites. Y eso no es bueno. ¡Buques de guerra! ¡Todos contigo! ¡Ahora! ¡Bua, manches a guadalas! ¡Bua, manches a guadalas! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Repito, aproximándonos a la torre, aquí a Algón de Ciudad 723. ¿Me reciben? No hay respuesta en ningún canal ni en las frecuencias de emergencia. ¿Qué está pasando? ¿Recuerdas cuando te dije que vuelas demasiado rápido? Olvídalo. ¡Vuela rápido! ¡Vuelve! 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 ¡Nuestro hogar! ¡Todo perdido! ¡La torre! ¡La ciudad! ¡Cabal! Son grandes como rinocerontes espaciales Lo destruyen todo a su paso No sé qué buscan, pero debe de estar aquí en la última ciudad Habla el comandante Zavala Civiles, diríjanse a la zona de evacuación Guardianes, reuníos en la plaza No permitiremos que tomen la ciudad ¿Qué pasa? Un segundito Pues Zavala está haciéndose el héroe en la plaza Yo tengo que hablar con quien sea que esté detrás de esto Será una conversación breve Por aquí, hechicero Tienes mi armenía a tu disposición Avanza desde allí y atraviesa el hangar hasta la plaza Yo me ocupo de ayudar a estos civiles Si los Cabal quieren guerra, guerra tendrán No se ap처агen No se apaga No se apagen No力 No se apagen No se apagen Sí ¡Gracias! 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 ¡Mira el tamaño de esa cosa! Debe ser su book insignia. ¡Gracias! 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 No solo están atacando la torre. ¡Mira al viajero! ¡Mira! ¿Cómo se va a poner Amanda cuando vea lo que han hecho con sus herramientas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No permitas que crucen las puertas! ¡Las lanzaderas de evacuación están ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora! ¡Más tropas de la Legión Roja! ¡Enseñales de qué somos capaces, los guardianes! Zabala, la última lanzadera de evacuación acaba de salir Pero el Orador no aparece por ninguna parte Voy a buscarlo Yo me encargo de la plaza, ve con Ikora, encontrad al Orador ¡Ahora mismo, comandante! ¡Ikora! ¡Se han llevado al Orador! ¡Leción Roja! ¡No nos quitaréis! ¡Nada más! ¡No tendré piedad con vosotros! ¡Zabala! Ikora encontrará al Orador Tenemos que derribar el buque insignia Dirígete a la Torre Norte Amanda Holiday te recogerá allí ¡Cheyendo un barco deanyo! ¡Toca 나�ra! ¡Se encontre dentro de todos los Spider-Exup っ ¡Ux! ¡Sí! ¡Si! Se aproxima, Holiday. Hay que sacar esa nave de la zona. Me han dicho que necesitas una buena, piloto. Zabala, estamos en camino. Esperamos tus instrucciones. Atacada ese bokeh isindia. ¡Ahora! ¡Oye, agárrate bien! Grandujón, venga. Haz algo. ¡Muy bien, venga! ¡Hora de darles donde más les duele! Avísanos cuando los escudos estén desactivados y atacaremos ese bokeh con todo lo que tenemos. Puede que ese holograma nos sirva. Déjame echar un vistazo. El generador del escudo debería estar al fondo de la nave. ¡Viva! 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 poca munición. Mi pistola flamígera está echando humo. ¿Alguien sabe algo de Ikora? No desde que se fue en busca del orador. ¡En formación, conmigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 El generador del escudo debería estar justo enfrente. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Vale, destruye las turbinas. Los escudos deberían desactivarse. ¡Así! ¡Bien hecho! ¡La temperatura está subiendo! ¡Funciona! ¡Zabala! ¡Hecho! ¡Los escudos están desactivados! ¡Zabala! ¡Amanda! ¡Estamos en camino! ¡Amanda! ¿Cómo nos recuperaremos de esta? ¡No podréis! ¡Te presento un mundo sin luz! ¡Oh no! ¡Algo no va bien! ¡No te atrevas a mirarme, criatura! ¡Eres débil! ¡Desobediente! ¡Te acobarda estas murallas! ¡No tienes coraje! ¡Te has olvidado del miedo a la muerte! ¡Permíteme que te lo recuerde! ¡Aaah! ¡Los guardianes no merecen el poder que les fue dado! ¡Soy Goul! ¡Y tu luz! ¡Me pertenece! ¡Permíteme! ¡No! 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 No... ¡Suscríbete al canal! 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 Tan lejos de aquí como sea posible. ¿El alcohol es tu amigo? Me llamo Hawthorne y este es Luis, el mejor piloto que conozco. ¿Qué tal tú? ¿Sabes volar? Seguramente necesitarás una de estas. Es hora de hacer algo útil, camarada. ¡Muy bien, ponedlos en marcha! ¡Nos espera un largo camino! ¿Lo ves, viajero? Todo lo que he logrado. Hónrame con tu luz y ocupa tu lugar en el centro de mi imperio. Mi Legión Roja y yo seremos tus verdaderos guardianes. Dúminus, hemos tomado la ciudad. Los que huyeron están buscados. Y hemos ejecutado a los idiotas que decidieron quedarse. La victoria, como todas las cosas, te pertenece. Esta victoria es tan mía como tuya, querido amigo. Lo único que queda por hacer es completar la jaula para esta gran máquina. Luego podremos empezar a extraer su poder y usarlo como es debido. Lo llaman el viajero. La verdad es que otras civilizaciones supieron darle nombres más acertados. Sus funciones pueden controlarse y explotarse, como ya hemos demostrado. Lo veneran como a un dios. Hemos pasado la vida esforzándonos por reformar nuestra sociedad y a nuestra gente. Reconstruir un imperio destruido por la abanicia y corrupción de Kalos. No hay nada en el universo más poderoso que tú. La Legión Roja tendrá el poder de esa máquina y tú serás emperador. ¿Qué más deseas tener, Dominus? Deseo hablar con nuestro invitado. Así que tú eres el que habla en nombre del viajero. Aproximándonos a la zona muerta europea. Será nuestro hogar durante un tiempo. Mira. ¿Lo reconoces? Ahí es donde tenemos que ir. ¿Esa cosa? Dicen que es un fragmento del viajero. Yo digo que es un sitio del que mantenerse alejado. Lo reconoces? Lo reconoces? ¿Qué más deseas tener, Dominus? ¿Ahora? ¿Qué más deseas tener, Dominus? ¿Esa cosa? ¿Qué más deseas tener?